A ver el grito de todos los presentes Más fuerte No, no, no Estoy parando sobre la buraja que te piden Todo lo que fue enloquecerá Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la buraja, se hace realidad Pero con amor ayer Pero con amor ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer ¡No, no! Estoy parando sobre la buraja que te piden Todo lo que fue enloquecerá Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la buraja, se hace realidad Pero con amor ayer Pero con amor ayer Vuelve a desaparecer ¡Desaparecer! 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 Pero con la voy a hacer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Para el rústico, quería el cuartito, sopa mi loco, ¿quién te lo dice? El ticho, el ticho, pero con mi lo tinto, me amo, la gente de Oliva. Estoy parando sobre la muraza que te vive, todo lo que puede, lo que será. Estoy mirando como esas fejas y naciones, pasando la muralla, se hace realidad. Pero con la voy a hacer, pero con la voy a hacer, pueden desaparecer, desaparecer. Estoy parando sobre, 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 sobre el VZ2, sobre el VZ. ¡Se fue!